Hello chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por haberle dado play al video del día de hoy. Como ya pudieron leer en el título, el día de hoy vamos para Ikea a buscar muebles para el cuarto de Nicole. Eso es lo que voy a estar haciendo, voy a ir a buscar los muebles para que cuando ya nazca la niña, ahí mismo en el ropero puedan ellos meter la mitad para Nicole y la mitad para la bebé. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos para Ikea ahorita, aquí van los niños, mi mami me está ayudando a poner gas. Aquí hay una calor terrible muchachas, miren mi pelo como me gusta, el brillo, el brillo que tengo. Yo creo que son las pastillas prenatales. Y le bajé el brillo porque se veía, mira ahí está, se ve como que muy. Se ve bien claro esto, somos más negritas, a mí me gusta ser negra. A mí no. Después de la limpieza de mi cuarto van a ver este video ustedes, nosotros ya nos vamos. Este, supuestamente vamos temprano hoy, son las once y media de la mañana. De la mañana, yo me siento ya súper bien, con todos los motores activados, pero siempre tomo como mi descansito. Entonces ahorita lo que vamos a andar haciendo, vamos a ir a buscar muebles para el cuarto de Nicole. Que lo van a compartir con la bebé, porque en mi cuarto no cabe. Y necesito acomodar la ropa ya, que he ido comprando. Es porque le compré unas que otras cositas a la bebé, pero ya este mes, ahorita ya, hoy es 29. Ya empezando el mes de julio voy a empezar a comprar todas las cosas. Bueno, algunas cosas, ¿verdad? Para en agosto ya tener todo listo. Y ya los otros meses, el último tiempo que me quede ya, entonces quiero pasar tranquila. No quiero andar como ya con esa panzota ya, ya no voy a poder. Entonces necesito hacer ahorita, que tengo tiempo todavía, hacer las cosas con tiempo. Ya llegamos ya. Vamos a ir a ver los modelos y los diseños que tienen alrededor. Hay una calor, pero calor y medio. Y el sol pica, 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 pica. Y yo con mi panza. No, está así ya. No, está así ya. Dos días, dos. Andamos aquí, miren, viendo un cuarto. Estética. Una mini casa. Una mini casita. Miren qué bonito. Y eso aquí está, Carlita, está bien. Los niños ya los había traído, pero no se acuerdan. Una cuarta larga. Sí, vámonos, vénganse. Vamos a seguir viendo. Acá arriba eso lo andamos viendo. Pero solo venimos a traer los muebles. Pero venimos de lejos, una hora y media nos estuvimos para llegar acá. Por eso estamos viendo. Por eso estamos viendo. Para refrescarnos un rato. Hora y media nos estuvimos, sí. Así como este estilo, ¿te gusta a ti, Paco? Como yute, petate, así me gusta a mí también. Miren la lámpara, qué preciosa. 50 dólares. Qué bonita. Está bien bella esta, mira, Paco. Es para el perro, papi. Ah, miren, es para allá. No, ahí no, papi, ahí no pueden salir. Vente. Puras plantas, esa es para poner plantas, mira. No, papi, ahí no pueden salir. Vente. Mamá, está aquí, está así. Sí. A Nicolás sí le gustan las plantas, ve. Mamá no puede comer. Así colgadas, mamá. Mamá está para comer. También bella. Cinco cuesta esta, pero estas son, son falsas. Seis dólares estas. Esta cuesta 70. Una así me gustaría a mí, para la esquina. Por donde está la chimenea, el espejo, ¿verdad? 70. Uy, mi amor. Mira, 70 vale esa. 70. Está bonita, ¿verdad? Nicolás sí es que quiere en el cuarto de ella. Va a colgar dos. Esta me gusta. Cuando está el espejo, va. Y nada más le compra otra vaso. Así como aquella, 34. Esta cuesta 34. Ah, no, pero solo la muy, la muy cosita, ¿eh? Ahí están los cambiadores, ve. No tocar, papi, ¿ok? Mira, coño, ve. Ventilador. Mira, mamá, el cambiador. Este es el cambiador para mi bebé. Este es el bebé. 300 puesta. Igual el que vengo a comprar, 300. No, madre. Está bonito, va. Lo único que no tiene mucho espacio. No pueden estar tocando, bebé. Solo bebé y no tocan. Miren, este está más pequeño. Dame coite, chávez. Esta es la que me voy a llevar. Cuesta 300. La siento cara. Sí, esa es para niños. Esta es la que tienen los niños. Y la vamos a agarrar así en tres piezas. Aquí está la uno. Sí, es mío. La dos allá y la tres. Sí, ahí está la tres y la dos. Te la siento bien cara. Y me gustan aquellas para mesita de noche. Ahí tenemos ya la uno, la dos y la tres. Así como dice aquí. El producto se combina de tres. Ahí está. Que da el resultado a estas. Vámonos entonces. Espera, no te lo ayudo. Y la de estas. Pero estas también chiquitillas. Mira, ¿cuánto tienes el medida de medida? Aquí estamos en la discordia. Aquí necesito solo uno. Dice que son las gavetas dos y uno vale 89. ¿En serio? ¿Esto es de esas gavetas? Ah, pues no, no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque es muy caro. Como ya pagaron. 80 dólares por una mesita de noche. Está demasiado cara. Mejor la compro en Amazon. No. ¿Verdad, Jake? No, yo quería que llegara hoy. ¿Qué es? En Amazon, ¿verdad? Sí. Y el mueble cuesta 300 más taxas. Me da gel y como 500. Ando bien pelado los nudos. Bueno, ya nos vamos. Aquí estoy sentada, Ana. Porque me canso con nada y me canso. Y me siento. ¿Por qué está yo? Esta es la de Jake. Me voy a comprar una para mí. Me gusta. ¿No te gustan estas charritas? Sí, también me gusta. ¿Tan bonitas, pa? Sí. ¿Qué daño? Ahorita nos preguntaron que a dónde la habíamos comprado. En rose le decimos nosotros. Sí, mire copé. Mire copé. O en arroz, Dios. Mire copé. En rose o en arroz. Mire copé. La compramos en arroz, Jake. Lito. Sí. Vámonos, pues. Vamos. Una por 89 y traen dos gavetas. No, demasiado dinero. No. ¿Qué es eso, Jai? Aquí está nuestro mueble. Las mesitas de noche nos las trajimos. Qué lindo, lindo. Voy a prender el carro. Voy a subir los niños. Y de ahí metemos las cajas nosotros. Sí. Vamos, niños. A subir. En mi ven no hubiera cabido esto. Nunca. Ahí va a manejar la carreta ya. Bien feo eso que andaba volando. Ahí ya está. ¿Listos? ¿Y usted por qué llora? ¿Lo regañó a la collo? Es que ya no hay galletas. Yo se lo voy a comer. No, galletas no. Ahorita vamos a comer, ¿ok? ¿Cuál de vos querés? Mola. Jugo, Jugo nos trajimos. ¿Quieres una de estas? ¿Quieres una de estas? Sí. Sí. ¿Quieres todo? No, no, no. Yo quiero de estas. Gael lo comía por vivo. Y aquí solo vamos a ir a comprar pan y nos vamos. Es un ojo y ya va. Necesito la va. Tal vez vamos a la ropa, a la tienda de segunda. Quizás, quizás sí, quizás no. Porque yo las patas son las que me duelen. Sí, a mí también. Las piernas a mí me duelen. Y el pegue, el pegue. Y el pegue. Y más que anduvimos pintando las tercas ayer. Entonces como que ando recargados los pies. Nos venimos a comer. Miren, este es el método de la tienda. Sí, mamá. Más que ando recargados los pies. Más que ando recargados los pies. Es lo que va a comer. Pizza. Pizza. Con su hijo. Y ahí tiene a sus perritos. Sí. Y aquí está Gael. Sí, el que no coma no va a ir. El chiquitín. Coma. El que no coma no va a ir. estos niños cosas serias no sé vamos a ver lo que es el hijo de jaco porque solo donde quiera lo anda chileado siempre abajo del sobaco y este es el mío miren arroz y dos brócolis pollo y camarones y una coca mexicana mi mami anda traiendo su comida de ellas andamos en un buffet chino esta suya ok comamos pues miren jaco si aprovecha el buffet rico verdad papi bueno buen provechito se están comiendo chicas estamos en hora de almuerzo miren este está bello precioso mi mami piensa que es para afuera pero yo pienso que es para adentro yo digo como para ponerlos al lado de la chimenea se ven espectaculares nos venimos para el rose aquí andamos buscando mesitas de noche pero no hay y aquel día sea bien este me gusta y en amazon vi unas así blancas y patitas de madera pero nicole tiene miedo a las patas que no le vayan a durar mucho pero yo pienso que que si le dura nomás que como ella sabe como es tiene miedo tiene miedo desarmarla ponetelo bebe deja ahí papi cierra cierra mira porque porque aquí se llevan esto y pondré todas las cosas para pintar verdad para hacer pulseras pero que chiquito es si es muy chiquito y que rara la cabeza va trabada no voy a olvidar su teléfono niña si no hay nada nada ese me gusta pero tiene toque de oro este es el más grande que yo voy a tener que el y pesa más que yo miren como yo miren mamá como yo vámonos vámonos mi mami anda viendo ropa y ni se la pone y camina comprando y yo le digo no compre porque tiene mucha ropa y siempre compra y se los haya los tiene con todas y las etiquetas tiene el clóser lleno y no se lo pone cuando vamos a un lado esa camiseta bueno es bonito solo andaba viendo las mesitas de noche Pero no hay Miren andamos viendo ahorita Las cámaras Nicole va a decorar en este tono En este tono más o menos Tiene una bien bonita pero yo que esa está bonita La cámara tuya Está bien bonita Pero no hay nada Ahorita se me iba Se cayó Y los cojines ¿Dónde están aquí? Andamos en otro que no conocemos Acá están los cojines Las gorras Póngase las gorras Y es que yo no sé por qué se las quitan El que vimos en marcha Para aquel día estaba bien bonito Saca este Este es largo Pero no se lava No, pero solo uno Porque tu cama Ah mira este Este está perfecto Gracias Está en jaranada hasta el chocolate conmigo O con Lulu Con Lulu Con las dos No con mami guapa Si ese está bonito Dale vuelta Dale vuelta No más que la cámara Todo es un poquito más claro Un poquitito Un poquitito más Más oscurito Que ese Ah mira yo La valligota Como este Con él mira Por ponerlo en la par Bueno solo eso Vámonos entonces Es todo Andamos en el área de De los bebés Te la vas a llevar Miren que belleza Dios santo A mí este color Me anda encantando Y a mi mami no le gusta Mameluquitos así me gusta Vénganse hijos A mí me gusta Méspedor ¿Por qué? Las minas Seguir ¿Por qué? Soy ¿Por qué? ¿Por qué? Psicoropuny Estable Cos De 3 a 0 meses Ya la veo a la bebé Con estos vestidotes A Nicole si le ponía de esto yo Pero ahora ya no le gusta De 3 a 6 meses Casi no hay mucha ropita Y yo ocupo ropita Como de recién nacido Como así Eso está bonito El que de amarillo se vise Se atiene a su hermosura Mira ma Miren estamos en la casa Y miren como vengo de sucia Me comí un pastelito de piña Y vengo Llena llena de De mi gajo De comida Miren aquí que rico el aire que corre Tengo largo el pelo ya Miren super largo Miren ya pusieron Unos tubos Donde va a ir El muro Miren yo creo que en esta semana Terminan de De terminar la cerca Miren ya pusieron Unos tubos Ya lo pusieron Un vallecos Sí Aquí Aquí Hay otro Aquí pusieron 5 5 tubos Pusieron aquí Aquí está Trocas Bloques Sí Ojalá que terminen rápido Porque ya queremos cerrar Acá Y ahorita vamos a bajar Las cosas de la troca Ay 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 Esto sí pesa Y ahorita ya bajamos A el mueble Pero no lo vamos a armar hoy Lo vamos a armar Bien mañana Y miren Les voy a mostrar Las cosas que vamos a ocupar Para decorar el cuarto de Nicole Esto lo pedí en chain Estas son unas hojitas Les voy a poner De cada cosa Les voy a poner una foto A un ladito Miren me voy a colocar Por aquí Este mueble Es el que les dije Miren que me voy a Que me voy a llevar Para mi cuarto Para ponerle La ropita La que va a usar Primeramente Dios La bebé Y miren Le agarramos Estas Ahorita se las agarramos En el rose Cuando andamos buscando Las mesitas de noche Están bien chiquititas Pero Tras que nazca Se las vamos a poner Para que salga bien Bella En esas fotos Miren Están bien bonitas Vienen tres Vienen una verde Y trae esta Que trae Florcitas Solamente Le compramos Esto a ella Esto ahí Para mi cuarto Bueno Y las cositas Que compramos Para el cuarto De Nikon Son Este mueble Que le voy a poner Una foto Por aquí Es igual Al que tienen Los niños Estas Se las encargué En chain También Les voy a poner Una imagen Por aquí De estas Le encargué Dos paquetes También Le estuve encargando Estas varitas Que son Ya les voy a enseñar Como quiera Les voy a dejar Una foto De todo Lo que pedimos Miren De esta Les voy a dejar La imagen Por ahí Miren También Encargué Estas luces Que la vez pasada Las teníamos Pero se enredaron Bien feo Y Las tuve Y las tuve Que tirar Entonces Volvimos a encargar Estas Siempre les voy a dejar La imagen Por aquí A una Esquinita En esta cajita Viene Vienen Estas velitas Miren Este Ya se les fue El olor Y tienen olor No si huele Tienen un olor Bien fuerte Pensé que Iban a ser Más pequeñas Pero no A ver Están bien Bien olorosas Estas Estas velitas Pero luego Ya Nicole Que no las vaya a prender Que solo la tenga De decoración Porque Huele bien fuerte Y va a salir Desmayada Mi papi Voy a andar Desmayada Miren Según nosotros Era más grande Y es pequeñito Es para ponerle Esta Acá Pero es bien pequeñito Miren mi mano Cabe en mi mano Es como una mano De pequeñita Pero está bien bonito Es como de Es como de porcelana No es de vidrio Ni de plástico Como Como porcelana es Estuvimos encargando Estuvimos encargando Esta lamparita Que está bien curiosa Miren ¿Listito de plástico? Miren que bonita Miren que bonita Se ve También encargué Estas otras Miren Son como una Para ponerlas Así en la esquinita De De la cortina Todavía estamos Indecisos Bueno Nicole Ella sabe Lo que Supuestamente Lo que quiere Pero a la mera hora No sabe Que es lo que quiere Esta Yo tengo en mente Ponerlas así Indaditas A la Donde finaliza La cortina Así en los dos extremos Así Para Solo para darle Un toque De color moradito Pero vamos a ver Si ponemos Cortinas blancas O ponemos Cortinas verdes Tenemos cortinas verdes Pero Aquí quedarían Chingas Y Nicole No quiere mover La cama Descargamos también Este reloj Todo lo que Les estoy mostrando Es de Chain Pero ese Va conectado A la pared Pero Yo no me puedo mover De aquí A donde estoy Es bien bonito Pero nomás Que no tengo El tomacorriente Pero igual Les voy a poner Una imagen Por este ladito Tal vez No me tapo La cara Te hubieras puesto Aquí Donde estabas Porque Te voy a tapar La cara Ahí con la imagen Y también Conseguimos Estos Poster Que son Tres Creo que Son ocho Por diez Estos son Ocho Por diez Vienen Tres Los cuadritos Yo los tengo Y son así En tonos morados También Y luego Estuve agarrando Solamente Estos Miren Estos Vienen Dos Son dos Miren Miren así Ella las quiere Guindadas Desde arriba Vienen dos Y lo que agarramos Ahora en Rose Fue este Que creo que si Se los enseñamos Creo yo Yo creo que si Grabe Este trae Zipper Para lavarlo Miren Este trae Zipper Este lo ganamos En Rose Costó Trece Dólares Si Está bien bonito El color Así que No sé Qué más Oh y les voy a enseñar También lo que Quiero hacer Miren Este vanity Se lo voy a pintar Ya trajimos La lija Porque probé Esta y casi No lija Entonces Lo vamos a lijar Porque el vanity Está muy Muy bueno Está muy bueno Entonces Lo vamos a lijar Y solamente Le voy a tener Que agarrar Una silla O le voy a traer La silla De mi vanity Y lo vamos a pintar Eso es lo que Vamos a estar haciendo Porque este cuarto Si es Súper grande Y este es el que Me voy a llevar Para Para mi cuarto Miren Esta lamparita También la vamos A poner En la decoración Ese color Fue el que eligió Ella Moradito También se me había Olvidado Miren Esta La compramos Ya días Que fuimos al Rose Las tuvimos agarrando Y estas son Las cortinas Que pienso Poner Nomás Que son tonalidades Diferentes Pero no importa Vamos a ver Cómo quedan ange Vinás No importa No importa No importa No importa No importa No importa No Nathan